A Corazón Abierto Bueno, es increíble la cantidad de correos que llegan La gente muy fijona Se han dado cuenta, por ejemplo Que yo he salido ya con esta corbata En dos o tres programas Ustedes observan todo, estoy con ojeras Bueno, estoy con una gripe muy fuerte Que me está durando ya dos semanas Pero me dicen Ricardo, te has vestido de predicador Pareces un predicador O sea, alguna vez has pensado en ser un predicador Porque me ven ahora con mi corbata negra Con mi camisa blanca En contraposición De la vestimenta del sacerdote Que es negro con este collarín Alza cuello ¿Cómo se llama? Alza cuello Alza cuello, blanco Pero también nos dicen Que por qué nos sentamos así Que parecemos dos loros Nos dicen que por qué esta mesa es redonda Y no una mesa cuadrada Por qué nos sentamos en una sala Es decir, Sammy Davis ¿Se acuerdan ustedes de Sammy Davis? Dice el gran cantante Sammy Davis Jr. Un cantante Un showman extraordinario Le preguntaron alguna vez Qué cosa era el éxito Y dijo, el éxito No sé ¿Y el fracaso? Tratar de complacer a todos Eso es imposible Entonces, algunos días me he vestido sport Entonces ya una persona me dice ¿Y sin medias? ¿Ah? Ahora se quejaban En verano Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que no tenía Que había venido sin medias ¿No? En verano no uso a veces medias Que me ponga medias Y que no me ponga ropa sport Que no me remangue las mangas Ahora me han dicho Que por qué salgo sin saco Bueno Eso no es lo más importante Eso quiere decir Pues que nadie piensa Necesariamente igual que el otro Incluso en una casa Los televidentes discuten Sobre este programa Y eso es lo bueno Se produce la discusión sana Por eso hoy día Vamos a tratar un tema Que tiene que ver Con todo esto que les he contado ahora Que tiene que ver Con el pensamiento Y le hemos llamado A este capítulo La magia del pensamiento Hay gente que piensa Que está enferma Y se enferma Hay gente que piensa Que no va a poder hablar En público Y se le traba la lengua Se le seca la boca Y se obnubila Y se pone nerviosa Todo parte de la cabeza Todo parte De la forma de pensar Y yo he defendido siempre La actitud mental positiva Que es lo que yo Trato siempre Aunque esté fregado Me hago a veces el positivo Porque no estoy positivo Estoy probablemente deshecho Pero yo mismo me infundo Positivismo a través de ideas bonitas Y cuando tengo un problema Pienso que el problema va a pasar Y cuando tengo un éxito También considero que es pasajero Es efímero Entonces trato de ser Una persona Equilibrada Trato de pensar bien Pero a veces no puedo Porque soy apasionado Hay gente apasionada Y ese tema también Lo vamos a tratar En uno de estos días La pasión contra el pensamiento Tú sabes que estás haciendo mal Especialmente en el amor Tú sabes Que debes portarte bien Pero la pasión es tan grande Y te vas de tu casa con otra Y después te arrepientes Porque pensaste Que estabas haciendo mal Y regresas a tu casa Y le pides perdón a tu mujer Y es tarde Porque tu mujer ya no te quiere Y te perdió el cariño Lo que hablamos en uno De los programas anteriores Entonces el día de hoy Empezamos nuestro programa Con el tema La magia del pensamiento ¿Por dónde empezamos? Tú me has escuchado la introducción Sí Pensar Sabemos pensar Sí es cierto Que hay un tema Que es muy recurrente Porque la inmensa mayoría De las personas Tienen una familia Tienen esposo Esposo Hijo Pero hay un tema Que es recurrente En nuestros programas Sobre la fidelidad La infidelidad El hombre que va Que sale La mujer Pero creo que en eso Nos agota todo el tema Porque Hay una cosa Mucho más profunda Porque Uno nace solo Y muere solo Uno no nace Ni siquiera los mellizos Nace uno Nace otro Entonces por lo tanto Uno va a dar cuenta De su vida La mía Y no cabe Es que Pensé que Creí que Es que A mí me dijeron No, no, no Es que Pensé que Creí que Es una frase Que decía San José María Escrivá Que son tres cosas Muy nocivas Uno siempre anda Disculpándose De sí mismo Entonces ¿Qué cosa es pensar? Aquí viene el punto Tú dijiste En la introducción Y yo apunté aquí Un pensamiento Es el aspecto Intelectual Y el aspecto Psicológico No confundamos Un estado Del ánimo Con un pensamiento Justamente Hay una frase Muy clara Que voy a decir Despacio Para que se me entienda Fulano De tal O mengana De tal A la primera Revienta Tiene un genio Muy fuerte Por quítame Esta paja Revienta Al revés No tiene Carácter Fuerte Si la pita La primera Se rompe Es que es muy débil La persona Que dice Que reviente Pega unos gritos Y unas cosas Increíbles Lo que decía Sancho Panza No grita mucho No tiene razón Cuando una persona Se pone así Confundiendo Los estados De su Situación Intelectual O psicológica Yo puedo Estar cansado De lo que tú Has dicho Hace un momento A uno de tus hijos Que ya son adultos No hay un día Ahorita te mato Vas a ver Ahorita te sueno No lo han dicho A todos Pero no son más Que palabras Emotivas De un momento Pensar Es saber Observar La realidad Hoy día la gente Anda muy atolondrada El pensamiento Y el atolondramiento Están en contraposición Sin embargo Los filósofos griegos Decían Que el ocio En el buen sentido De la palabra El ocio Viene de Nec otium Negocio Y lo contrario Al ocio Entonces El ocio Intelectual Es capacidad Para poder Percibir algo Entonces una persona Ricardo Es anatópica Cuando no se ubica Donde está Yo estoy seguro Que tus empleados Si te vieran Que un día Vienes a grabar conmigo En ropa de baño Te van a impedir Llegar al set Porque su jefe No va a entrar A grabar un programa En ropa de baño Sería anatópico Y si te ven así En la playa del regate También es anatópico Pues así como Me va a meter A la mamar así Cada uno Tiene que ubicarse Donde está Y la otra cosa es El pensamiento No puede ser anacrónico Estamos en el 2009 En esos días No recuerdo que días En esos días Son 40 años De la llegada a la luna Te sugiero hacer un A lo mejor un panel Porque cuando yo estaba en Italia Cuando llegó el hombre a la luna Uff La televisión italiana Se tocó Que fue más importante Si la llegada del hombre a la luna Que el descubrimiento de América Pero bien Cierro el paréntesis Pero 40 años Ricardo Y esto A nuestros padres Les soñaba pues Millones de años El hombre hace 40 años Fue y volvió a la luna ¿No? Volviendo Entonces el pensamiento Tiene que ver la capacidad De admirarse ¿Sabes dónde está la gente Retorcida? Cuando no tiene capacidad De admirarse de nada Se las sabe todas Está de vueltas Es don Sabiondo Tiene todas las recetas No le digas nada Porque se las sabe todas Ya está de vuelta Pobre persona Cuando uno no tiene capacidad De admirarse Tampoco puede pensar Ni siquiera Que Dios está encima de mí Y que necesito De una relación personal Con Dios Guillermo ¿Por qué La gente a veces Piensa una cosa Y actúa Ah Distinto a lo que piensa Perdón Ese es el dilema El dilema de la humanidad Es decir Que el hombre es hombre Justamente Lo que tú me estás diciendo Ricardo Es lo que es el pecado Te voy a decir Despacio una frase De San Pablo En este año Que celebramos el año De San Pablo En el pisto de los romanos Veo en mis miembros Una ley distinta A la ley de mi espíritu De modo que me sojuzga La ley del pecado Y muchas veces No hago el bien que quiero Antes bien Hago el mal que no quiero Este es el drama El misterio de iniquidad Que dice San Pablo Toda la teoría Está bien bonita Pero cuando tú Y yo Hemos hecho algo Que está mal Si nos hacemos los locos Qué triste figura Pero Cuando yo reconozco Es que yo Me doy cuenta Que hay tentaciones Una vez me pasó En una ocasión Creo que me porté mal Relativamente ¿No? Vino una persona Pensaste mal No, no, no Actué mal Un mal pensamiento No, no Una cosa que dice Los curas tienen mal pensamiento Ya volvemos al tema No quiero salir de este tema Ya volveremos al tema Entonces esta persona Vino a pedirme una ayuda Yo creí que era un tema Intelectual Te digo No padre Vengo para que me ayude usted A ser mejor Entonces la pregunta lógica Es decirle Bueno Y a ti Que te cuesta Que defectos tienes Y este muchacho No me acuerdo Ni de su cara Ni de su nombre No me acuerdo honestamente Pero el hecho Si me lo acuerdo Me dijo Padre en verdad Yo no tengo defectos Así No padre Nunca he cometido Ningún pecado ¿Y cuántos años tienes? 19 Entonces yo estaba De mi oficina Y tenía una lámpara Sobre la mesa Porque no quería La luz del techo Estaba escribiendo Y pic Apagué la lámpara Me dijo ¿Por qué papá la lámpara? Ahí es donde me porté mal Dije 19 años Y nunca has cometido Un pecado Apago la lámpara Porque Dios me está premiando Mandándome un santo del cielo Y quiero ver la aurigola Porque no te la veo Me dijo Padre usted es un burlón Y creo que eres bastante necio Pensar que uno nunca En su vida ha cometido Un pecado Es María Purísima Sin pecado concebida Nuestro Señor Jesucristo Que es Dios y hombre Por lo tanto Ese me parece Un estado de Quiero decir Estupidez De necedad mental De pensar Que no se equivoca Es que no sabe pensar ¿No? Entonces me decías Respecto a los malos pensamientos Yo no De los curas Yo no quiero faltarte respeto No, no, no Pero yo te quiero preguntar Ricardo Somos seres humanos Esto no es garantía de nada Ya por eso Yo te quería preguntar Voy al No somos marcianos El hecho de pensar mal Ya está fecando No, bueno Es que antes me hiciste una pregunta Si los curas tienen malos pensamientos Somos seres humanos Y justamente La gracia que Dios nos da Es para que uno se esfuerce En corresponder a eso Bien Más bien me decías Si uno piensa mal ¿Qué me decías? Está pecando ya No Hemos pasado del tema Fíjate Más Criollo Al tema Más teológico Me estás entrando Al campo De los pecados internos De pensamiento Nada menos Ahora sí Yo creo que estás jugando Al predicador Porque saltó del tema Corriente Y hemos pasado Ahora los pecados internos De pensamiento Pues no es pecado Mientras uno lo consiente El switch Que conecta La responsabilidad moral Es cuando uno acepta Si yo sé que estoy haciendo Algo que está mal Y me doy cuenta Que está mal Y lo sigo haciendo Ahí empieza a estar el pecado Tú has sacado la palabra pecado Te felicito Ricardo Que hayas vuelto las aguas A su cauce Si has sacado la palabra pecado Y no es porque ahora Se esté dando la inversión De los papeles No sé que la corbata negra Tiene una inspiración especial Está muy bueno Me estás tomando el pelo Pero no importa No, todavía queda bastante pelo No, es que la figura Es la siguiente Uno de los mandamientos Dice No desear a la mujer De tu prójimo Claro, no ven los mandamientos Entonces quiere decir Que alguien en su cabeza No la tiene Pero la desea Ricardo Está pensando mal Te has olvidado El décimo mandamiento Que también es de pensamiento No codiciar los bienes ajenos Exacto Hay dos pecados de pensamiento Y si están incluidos ahí Quiere decir que el hombre piensa Y el décimo Claro que sí Teresa Jesús Tiende a pensar mal No No, 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 no Hay una tendencia a pensar mal No, 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 no Eso me estás diciendo Ah, ¿tú crees que el hombre Tiene una tendencia a pensar bien? No, el hombre naturalmente Quiere hacer las cosas bien Hace años Hace años Hace meses me preguntaste El hombre es que naturalmente Ya se acabó el dero Dije Ricardo Nadie es naturalmente No, tú te me has prendido Con esa cosa Yo te lo quería Pero vamos a contestar Porque te estoy preguntando Contéstame por favor Porque me dicen El padre es muy inteligente Ricardo Y se pasea contigo El otro día te metió 40 goles No, no, no Vamos al tema Es que yo porque Padre a veces me chupo No le quiero preguntar No creo No creo que te chupes Ricardo No te creo Acá ven cuatro correos Que me dice A ver Pregúntale en la magia Y el pensamiento Estas cosas que estoy preguntando Y discúlpame Que he ido frontal Sí Sobre el tema Mira, hay La paz es que la ley moral Yo dije que el hombre Piensa mal Si me dejas terminar Antes de pensar bien Ya, ok La ley moral Es distinta a la ley escrita El derecho positivo Es la ley escrita Entonces La ley moral La ciencia ética Es la que te lleva a determinar Si tus actos humanos Son buenos o malos Entonces el hombre Naturalmente Naturalmente De arranque De saque Cuando empieza Un partido de fútbol No creo que haya Un energúmeno Que se le ocurra Pensar en el autogol Que va a meter Tendría que mandarlo Al arco herrera Este señor Que al empezar el partido Este pensando en autogol A lo mejor lo han sobornado Le han pagado plata O al arquero No sé, quiero pensar No me meto en campos así Pero nadie quiere meterse Autogol de arranque Y nadie quiere que ese equipo Pierda Entonces El que pierda Es una debilidad Si una buena elite Perdió Es una debilidad Entonces igual El hombre no piensa Naturalmente De arranque mal Puede estar Mal informado O mal formado Cuando está mal informado Le llegó una noticia Que no es Y de repente La tomó de esa manera Y dijo una cosa Que después se arrepiente Hay una frase de Aristóteles Muy clara Lo que se recibe Se recibe Según la forma El recipiente Si esto lo congelamos Y rompemos el vaso Va a quedar un cilindro De hielo No una pirámide Lo que se recibe Se recibe Según la forma El recipiente Por lo tanto Cuando a una persona Le dicen algo Y se pica ¿Por qué? A lo mejor es mal entendido ¿Cómo se dice entender mal en inglés? Misunderstood Misunderstood Es al revés Entendiste al revés Entonces Los pensamientos A la persona No lo hacen mejor o peor Y en eso acertaste Al decirme En la pregunta anterior Lo que hace mejor o peor A una persona En su perspectiva Trascendente Hacia Dios Y su propia conciencia Son sus actos Si el pensamiento Yo me recreo en algo Por ejemplo Te voy a decir pecados No solamente Los que tienen que ver Con la carne Con el sexo Por ejemplo Mucho peor que eso Ricardo Es el odio Mucho peor es la envidia ¿Qué daño hace el rencor? Todos esos son pecados De pensamiento Yo los malos pensamientos Contra la castidad Los pongo en sexto lugar Si quieres El odio El rencor La envidia La vanidad La soberbia La arrogancia El orgullo La petulancia Todo eso está acá Y hace mucho más daño Que lo otro Lo otro puede ser Una pasión de un momento Pero cuando una persona Calculadoramente Va tramando una cosa Y de repente Existen estos rencores Que son muy difíciles de superar Y que a veces pasan De padres a hijos Ricardo No estoy diciendo Nada nuevo Hay malos entendidos Que pasan De una generación A la otra Y de repente Terminan no hablándose Y ya no se sabe por qué Y esto empezó En los abuelos Bueno ¿Por qué estás en el estado? Pero si tienen el mismo apellido O comparten un apellido Sí Bueno Es que Ahí se ceba Ricardo San Agustín Dice El demonio No comete pecados Contra la castidad Porque no tiene cuerpo El demonio No se emborracha No tiene cuerpo ¿Qué es el demonio? Odio Vanidad Soberbia Rencor Es difícil Es difícil Que nos examinemos De eso Por eso Esa frase que he dicho En alguna ocasión Y la vuelvo a repetir El mejor negocio del mundo Sería comprar a un hombre Por lo que realmente vale Y venderlo Por lo que él cree que vale Todos nos conseguimos La divina pomada Todos nos conseguimos Impecables ¿No? No sé si te habrá ocurrido No me contestes ¿No? Pensar que nadie sabe En el Perú Tanto de televisión Más que tú No me contestes ¿No? Decir que Cada uno piensa Piensa cosas Llevando el agua A su molino Como decías tú antes Pero Está como la verdad Mi verdad Tu verdad Y la verdadera Es que mira Ricardo En este pensamiento Entonces que Ahora hay gente Que te quiere insultar Diciéndote esta frase No sé si te habrán dicho Alguna vez ¿Usted qué se cree? ¿Se cree dueño de la verdad? Así pues Entonces a ver Yo voy a decir Un momento Si te digo Que esto Vuelvo al vaso Pesa exactamente algo Es verdad No puede pesar 100, 200, 300, 400 No Pesa lo que pesa Entonces Cuando Yo te digo Raíz cuadrada 49 es 7 No hay más que hablar Entonces Hay ciertos temas Eso me da Estudios En las magnitudes físicas De peso Audición Olor Temperatura Pero hay otras Esas magnitudes Que no se miden El amor La gratitud ¿Por qué no hablamos De virtudes positivas De pensamiento? Una persona agradecida Es de bien nacidos De ser agradecidos Entonces uno puede pensar Debe pensar bien En lo que quiere ser Primero Para ser Uno no puede pensar Uno no puede pensar En algo que no Uno no puede ser Lo que no ha pensado Digámoslo así Yo te contesto Una cosa que oí En un paesino Piccolo En Italia En San Pánfilo En L'Áquila Decía tres cosas Una persona Que estaba ahí Es un pueblito Chiquito De 500 habitantes Hay que ser Lo suficientemente Inteligente Para aceptarse Como uno es Para no contentarse Como uno es Y para esforzarse En ser Como uno debe ser Yo creo que eso Condensa tu pensamiento El Casinelli Fue a Italia Y entonces hemos entrado A San Pánfilo En L'Áquila En L'Abruzzi ¿No? Aceptarse como uno es Que difícil No aceptarme como soy No me contento como soy Y tercero Me esfuerzo en ser Como debo ser Este es el pensamiento Correctamente utilizado Cuando yo contrasto mi vida Con el deber ser ¿No? Perfecto Seguimos hablando Sobre este tema Del pensamiento Ustedes que piensan Por ejemplo de nosotros Que estamos haciendo Aquí en televisión Opinen Envíenos sus correos Y díganos lo que piensan Mi padre decía Que en un directorio Por ejemplo Cuando todos piensan igual Es un directorio de idiotas Todos no pueden pensar igual En general El ser humano Debe pensar Tal vez con su pareja De manera distinta Y debatir Sobre la idea Sobre el problema Y no tomarse El debate Como cosas Personales Volvemos en unos instantes Con el pensamiento Como tema de esta noche Es el tema Que le hemos puesto La magia Del pensamiento Volvemos en unos instantes El tema de esta noche El tema de esta noche Gracias por ver el video.